Vete a dormir Ya pasará Ese temor Ese malestar Estoy ahí Cerca de vos Pronto iluminará El sol Y verás Que todo dolor Y todo mal Pasará Y ahí Mi amor estará Acompañarate Acompañará los días Acompañará los días Acompañará los Acompañará los Acompañará los Bajo el cielo azul Bajo el cielo azul Almas rotas van Almas rotas van Quiero imaginar Que todo estará bien Quiero imaginar Que todo estará bien ¿Qué debo saber? ¿Qué debo saber? ¿Qué debo saber? Con esto que va Con esto que es yo Quiero imaginar Que todo estará bien Quiero imaginar Quiero imaginar Que todo estará bien No encuentro un lugar No encuentro un lugar Tan lleno de luz Como tu mirar Como tu mirar Como me miras tuyo Quiero imaginar Que todo estará bien Quiero imaginar Que todo estará bien Quiero imaginar Quiero imaginar